Volvemos con más ABC Rural Gracias por escribirnos y contactarse con nosotros Recuerden que tenemos interesantes premios que ustedes participan con nosotros en ABC Rural a través de rural.abc.com.py Aquí estamos revisando una carta del señor Roberto Benítez que nos inscribió y nos solicita que hablemos sobre plantas medicinales Estimado Roberto, con mucho gusto vamos a pasar a un material de alguien que conoce del tema que es el ingeniero Cayo Escabone quien nos va a hablar de la combinación de cultivo de borraja y hierba mate algo que ustedes también pueden hacer para tener mayor rentabilidad de estos trabajos Ahora estamos en otra asociación de cultivo una borraja a cosechar y una borraja cosechada parte cosechada pero como vemos también esto va a seguir la cosecha unos 3, 4 cortes es una alternativa válida la borraja también que es invernal como siempre la hierba mate también sirve para cultivar en las mismas melgas la misma línea de cultivo de la hierba este es un cultivo anual plantamos una vez, va a terminar pero la gente hace mucha platita también con esto y no sé si la cámara puede registrar la mucha cantidad de abejas porque la borraja es una de las plantas más melíferas y sobre todo en invierno cuando hace mucha falta de polen las abejas están trabajando en plena etapa invernal ¿Cuántos kilos de hoja de borraja se obtiene por hectárea? Se sacan como 500 kilos de flores de borraja una cosecha que siempre también dura mucho, bastante nos da un cierto tiempo para que también la cosecha venga y eso es lo que rescatamos también para inculcarle a los agricultores como este agricultor acá de Mallorque a que haga borraja puede mezclar con otros consorcios con otros cultivos y también como se puede ver y rescato una muy buena masa verde que queda como otra ventaja también para ir enriqueciendo el suelo también eso no hay que descartar Posteriormente, el ingeniero explicó que otro cultivo puede ser instalado una vez que se cosecha toda la borraja Una vez que la borraja se levanta y se convierta todo el rastrojo que produce también se puede hacer en las melgas como prácticamente viene después del año agrícola puede hacer orégano o bien hace cualquier otro cultivo que pueda ir también haciéndole plata La gente pone borraja y está preparando macetines o macetas, plantines de hierba para llenar de vuelta la línea de cultivo de la hierba porque la hierba también tuvo un momento de precios descomprimidos y otra vez ahora la hierba saltó a ser un rubro altamente rentable bueno, la gente va llenando de vuelta las melgas pero después de la borraja puede venir cualquier otro cultivo que sea estival se puede poner un cultivo casi permanente como la rosa mosqueta se puede poner tilo y otra vez después en la línea de cultivo hacer borraja el año que viene esta borraja, reitero, es anual se planta todos los años y es altamente rentable